No sé cuál de mí, la dejaste escapar, no jodas mal, no se fue ángel Tal vez lo sabrás, si te enfrentas a su dolor, si quieres intentar, le darás sentido a su adiós No hay nada en su adiós Hay tanto porque vive por mí, por mí, descarga con su cruz como tú Mira quién me dice qué es lo que hay que hacer Y el tal Mark, ¿quién es? Vas a ver mi Mark, el tal Mark vive al filmar Y Mark, adora filmar, Mark, oye, ¿de qué? De ver su fracaso, verse tan solo que ve su verdad Una ficción, sí, una ficción Con razón, siempre pregunas qué hay que sentir Qué contradicción, tú pretendes creer y observar cuando olvidas Sentir cualquier emoción, será porque yo sobreviviré Solo yo, pobrecito Y me adora Roger Roger tiene celoso temor por su mimí Y se va Piña del caso, duela el tiempo de mí Roger, vuela el cordón ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Márchalo! ¡Eh! Para alguien que siempre ha sido abandonado Mira a quién abandona ahora todo Y para alguien que un espíritu comunitario Que se siente estar con su cámara solo ¡Oh no!